¡Comienza la etapa de revanchas en la base de grupos de la Copa Libertadores! ¡Vamos! Los equipos argentinos vuelven a decir presente. Con variadas presentaciones después de seis meses de actividad, cosecharon variados resultados. Dos victorias, un empate, y dos derrotas. Te repasaremos para refrescar la memoria y en la misma acción saber cuáles serán los choques venideros para los equipos argentinos. Pero antes que nada, no te olvides de darle a la campanita y suscribirte para seguir viendo increíbles videos. ¡Due! El día martes a las 19.15, Tigre estará cara a cara frente al Bolívar en el Estadio José de la Giovanna. El matador de Pipo Gorosito se las vio fea frente al Guaraní. Aunque había comenzado el partido celebrando con un golazo de Bañín. ¡Gol! La alegría le duró poco tiempo. Y con una seguidilla de cuatro goles. ¡Un, dos, tres! ¡Gol! El Guaraní derrumbó las ilusiones de los de victoria. Ahora deberá enfrentarse al equipo boliviano con la obligación de ganar. De lo contrario, deberá comenzar a despedirse de esta edición de la Copa Libertadores. Por su parte, ese mismo día, el millonario chocará de frente contra Binacional en el Estadio Nacional de Perú. River se trajo un valioso punto de su visita al San Pablo. ¡Aquí se viene River Play! Dejando una imagen insatisfactoria. Satisfactoria, muy satisfactoria. Logrando marcar dos golazos. ¡Ja, ja, ja! Uno de Borré después de una gran triangulación. ¡Álvarez! ¡Ay, Borré! Y otro de Julián Álvarez después de una guapiada de Martínez Cuarta. Prepárense a morir. Martínez Cuarta. La busca el chino. ¡Balvarez, gol! ¡Gol! Pero el millonario no tuvo la suerte de su lado, ya que tuvo la desgracia de sufrir dos goles en su propia valla. Más allá de eso, estoy muy, muy contento por la respuesta del equipo. Uno de Enzo Pérez. ¡Rebote! ¡Gol! Y otro de Angilerio. ¡En contra! Angilerio. El equipo de Napoleón ahora deberá enfrentarse a Binacional en tierras peruanas. Veinticuatro horas después, Defensa y Justicia recibirá a Olimpia en el estadio Norberto Tomangelo. El halcón de Varela logró escalar posiciones en el grupo G con una segunda mitad de alto vuelo futbolístico frente al delfín ecuatoriano. Con goles de Brian Romero, Javier Lancher y Nicolás Leguizamón, logró una holgada victoria con un contundente 3 a 0. ¡Tres! ¡Tres! Con toda la intención de seguir atravesando escollos, deberá medir fuerza con el conjunto paraguayo. Inmediatamente después de que termine el tiempo en el cotejo de defensa, Racine jugará frente al Aliasa Lima en el estadio Alejandro Villanueva. Los de Avellaneda vienen de perder un partido increíble en el Juan Domingo Perón. Durante la primera mitad, Racine logró poner contra las puertas al visitante, aunque nunca logró atravesar la última línea charrúa y se perdió 5 goles seguidos. 1-3-4-5 Cogarrey coloca al centro, Citanich, abajo del arco para que te trae. ¡No! Comenzada la segunda mitad, penal por una mano de Martínez dentro del área. ¡Hay penal para Nacional! ¡No te lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer! Y Gol de Bergesche para los orientales. ¡Gooooool! Y como para completar el minuto fatídico, expulché para Augusto Solari. ¡Get the fuck out! Derrota para los locales quedando relegados en la segunda ubicación del Grupo F. Para cerrar las presentaciones de los equipos argentinos en la semana, Boca chocará con el Deportivo Independiente Medellín en el Estadio Anastasio Schinderdot. La senencia viene de conseguir un triunfazo en tierras guaraníes frente a Libertad de Ramón Díaz. Con una gran actuación del Toto Salvio, se dio el lujo de marcar dos goles. Y en la misma acción, presentar su nuevo festejo Dragon Ball. ¡Ahí! ¡Y aún! ¡Qué! ¡Salvio! 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 El jueves por la noche será el día para que el Senai se trate de conservar la punta del Grupo H en tierras colombianas. ¡Ríndanse ante mi todo el mundo! ¿A pesar de los problemas que conlleva jugar la Copa en medio de una pandemia que no da tregua? ¿Seis jugadores de Flabengo? ¿Positivo para el coronavirus? Nada de eso parece importar. Parece que a mí otra está chupando un huevo. Y los equipos argentinos se preparan con todo para las revanchas. ¿La inactividad de seis meses comenzará a ser bella? ¿Tigres será el primer equipo argentino en quedar en el camino? ¿Cuál será el próximo festejo del Toto Salvio? Para hacer una buena contribución al sueno debate, no te vayas del video sin dejar tu comentario. Si te quedaste con ganas de ver más crónicas deportivas, te dejo un par de sugerencias. ¡GEMIO!!!